Para volver a amar, debo sentir que vivo. ¿Qué pasó, David? Me voy a ir de la casa. ¿Cómo que te vas a ir de la casa? Adivinen, 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 adivinen. Les metimos tres goles a los chavos de la vecindaria. Y les dimos una paliza buenísima. ¿Qué es esa boquita, Juanita? Pa, hubieras visto. Le lo pasé el balón a la calaquita. La calaquita me lo pasó. Fui corriendo a la portería. El negro me empujó. Se la pasé por las piendas al negro. ¡Y golazo! ¿Qué pasó? Fanny, ya vete a poner la pijama. ¿Y esta cosa? Deja, deja. De nuevo estás enojado, pa. No, Fanny, no. Hola, Fanny, ya se durmió. Estaba re inquieta, me estaba... Estaba de pergontona. Pues yo también tengo muchas preguntas que hacerte. ¿Cómo está eso de que te vas a ir? Pues yo estuve platicando con el primo del Pacoco. Es que ellos tienen conectes para ayudarme a cruzar Estados Unidos. No estás hablando en serio, ¿verdad? Yo creo que es lo mejor que puedo hacer ahorita, ¿no? Pero, David, eso está muy lejos de aquí. ¿Qué le hace? Yo leí... El primo de Pacoco también se va a ir para allá. Ya habló con él. Nos va a presentar al jefe, Paco, que nos contraten luego, luego. Te pagan mejor que aquí, en cualquier puesto, de mesero, lo que sea. ¿Y de qué piensas trabajar allá? De lo que sí hacer. Pues... Si aquí no me valoran, yo estoy seguro que allá necesitan gente con mis conocimientos. ¿Y cuándo te piensas ir? Pues... Si se puede, esta semana. ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar allá? Cuatro, cinco meses. Negrita, entiéndame. Yo estoy harto de sentirme como parásito. Yo necesito chambear. ¿Usted me entiende? Pues sí, como aquí nada te gusta. Que no me guste, no. Que no me sodajen. Mira, a mí dime la verdad. Porque sí es para que cada quien agarre por su lado bonita la cosa. Pero a mí, o me la cantas derecho, o te olvidas de esa tontería de irte, ¿me entendiste? ¿En serio? ¿Quiere que me quede? Pues claro. David, somos una familia. Y te necesitamos aquí con nosotras. Gracias, Quintín. También estos. Mamá, apúrate, yo leí que tengo chamba acumulada. Oye, Quintín, ¿no has hablado con David? ¿Por qué? Espera me salió con que dice que se quiere ir a trabajar a los Estados Unidos. Ah, no, pues yo no sé nada de eso. ¿Estás seguro? No, pues que no. ¿No que no? A ver, desembucha. Pues es que también no le queda otra a mi compadre David. En este país no se valoran a los talentos. Por eso hay tanta fuga de cerebros para los United States. ¿Qué fuga de cerebros ni qué nada? Nada más es trabajar y punto. Mira, Quintín, yo ya convencí a David para que no se vaya. Así que si me entero que le andas llenando la cabeza de ideas... No, espérate tantito, Yole, y a mí no me han descargando ese muertito, ¿eh? Si tienes broncas con el David es cosa tuya. Me siento mal, no me quiero bañar. Pues lo siento mucho, señorita, pero va a tener usted que... ¿Qué se pasó? Ah, pues me corté con la navaja a rasurar. Fanny, corre a traer albedrón mi alcohol. ¡Córrele! Ay, señorita. Ay, no, pero pues no para de salir sangre, eso está muy feo. Ya, Lelita, ayúdame a ordenar. Aquí está. Yo sé por qué, porque esa navaja ya estaba vieja y oxidada. ¿En serio? No, no es cierto, no seas mentirosa, Fanny, todavía sirve. David, ¿por qué no me dijiste nada? Te voy a comprar otra navaja. No, no quiero que me compre usted nada. Ya bastante tengo con que me estés reclamando todo lo que me das. Cuando yo tenga lana, préstame, préstame, préstame. Yo me compro mi navaja cuando tenga lana. Ay, me ha siempre así sentir mal a papá cuando no tiene dinero. ¿Qué pasó, mi compa? ¿Ya se te fue tu vieja la yobular o qué? Oh, espérate, ¿qué te pasa? Nada. Pues como nada, mira cómo estás ahí echando chispas. ¿Es que no ves que me corté con la navaja? ¿No ves? Pues sí, pero eso le puede pasar a cualquiera. No es para que te enojes así, David. Irá, vente para platicar, vente. Perdón, ¿qué? Pues no estoy enojado por eso, sino que ya estoy harto de que Yorley agarra cualquier pretexto para humillarme frente de mi hija. Pues claro, como ahora ella es la del billete, tú estás ahí pintado en la pared. Le fallé, tienes razón. Vendí la casa. Me las traje a vivir un cuartucho. Pues sí, pero eso ya pasó, digo. Tú estás tratando de poner una solución y ella no te deja. Te dice que no te vayas y ahí vas con que no te vas. ¿Cómo sabe usted eso? No, pues a mí, la misma Yorley me comentó. Hasta me amenazó y me dijo que yo soy el que te mete ideas raras en la cabeza y no sé cuánta cosa, ya sabes cómo es. No, 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 pues no te dijo la verdad, ¿eh? Porque si esta semana yo no encuentro chamba, el viernes me voy con el pacoco. Pues haces bien, compita. Yo también me iría, ¿eh? Digo, si en meses no has encontrado nada, ni creas que vas a encontrar algo en días. Por favor, ¿para qué? Me voy a aventar el último esfuerzo aquí en ti. Haces bien. Salte para ver si encuentras algo y no te quedes aquí haciendo el quehacer. Se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar Lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que...